A ver familia, aquí andamos en lo que viene siendo la fiesta de San Isidro, con la visita de los cargueros, aquí en la casa de la familia Nicolás Aparicio, vinieron a visitar al profesor Catarino Nicolás, y pues hay aquí un poco del ambiente, miren para que vean, 15 de mayo, día de San Isidro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!